y bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Atlético y vamos a continuar, estamos como veis en agosto estamos después del episodio anterior donde comenzamos esta tercera y última temporada y bueno pues, ¿qué hemos hecho? pues sobre todo hemos fichado a Montiel creo que es realmente el único cambio en los 22 jugadores importantes de la plantilla ahora al margen de eso han llegado jugadores gratis ha salido alguno del equipo y bueno pues estamos negociando, ¿no? creo por la estrella, por la nueva estrella, ¿no? Neymar, Hazard, De Bruyne estamos esperando, estamos esperando por ellos realmente solo nos queda renegociar alguna cosilla con Neymar y esperar a la venta de Marco Reus, ¿no? ese jugador que está señalado a salir es un jugador que nos ha dado bastante pero que tiene 36 y media, ha bajado ya, creo, 2 puntos y media tiene 31 años así que sin duda el jugador ha señalado a salir en cuanto salga Reus, pues llegará Neymar, llegará Hazard, llegará Kevin De Bruyne ya veremos, ¿vale? la cosa es que si no sale Reus, pues no sé si van a llegar estos jugadores, la verdad no lo tengo demasiado claro y al margen de eso tenemos ahí a Terry que está libre y que bueno tenemos un welcome plantilla así que podría llegar tenemos hoy dos supercopas la de Europa y la de España la primera de ellas es la de Europa la tenemos contra el Arsenal y la vamos a jugar, ¿vale? jugaremos las dos realmente vamos a jugar los dos partidos, ¿vale? primero este luego el otro, vamos a hacer el once y el once con cuidado porque, claro, son los tres partidos seguidos no hay apenas descanso entre este partido y el primero de Supercopa y entre el primero de Supercopa y el segundo así que hay que ir administrando esfuerzos y si hay un jugador bien para este partido pues igual debe jugar este partido y descansar para el siguiente, ¿no? y si oye, si Talisca está bien para este partido pues que juegue Talisca, ¿no? que juegue Talisca porque igual para el siguiente partido sale mal y aprovechamos si juega Icardi, ¿no? que va a tener descanso en este partido ya poner a Correa por Salah ya eso me parece demasiado ya eso me parece pasarse un poco así que lo vamos a dejar así vamos a poner como capitán yo creo a Saúl le da a la mente de igual mientras no ponga voy a ponerlo en el ojo en la batería mientras no ponga Royce que es el que tiene ese rol de subir al espíritu puedo poner a cualquier otro capitán vamos a poner a Saúl, por ejemplo y con este 11 vamos a jugar contra la Arsenal juega la Fog en portería una Inuñac y Mendy en la defensa Montiel, que se va a estrenar va a debutar en este partido Tomás Tomás va a jugar en medio campo con Talisca y Griezmann, que pasa de media punta a jugar como 9 87 de espíritu vamos contra el Arsenal Supercopa de Europa bueno, aquí estamos no sé en qué estadio exactamente si me notáis en el XRP me alza si me notáis la voz un poco mal es que vengo a hacer el directo supongo que que sabréis a qué directo me refiero bueno, al directo del Ajax vaya, al directo del Ajax el martes este vídeo va a subir el jueves lo estoy grabando después de hacer el directo pues por eso estoy un poco quizá mal de la voz pero bueno creo que nos da nos da para comentar este vídeo nos da para ganar al Arsenal para ganar esta Supercopa Europa no me lo creo, tío el palo, el tiro de Griezmann después de mil rebotes Royce ha tirado Royce no Sarada ha sido el que ha tirado ahí y Leno ha sacado no sabemos ni cómo empate a hacer al descanso y no será porque no lo hemos intentado 78 de posesión creo que no hay más comentarios que hacer 5 tiros 3 a puerta espero que la segunda parte de entre alguna si os digo que no ha salido el balón en toda la segunda parte ¿os lo creeríais? pues supongo que sí el Arsenal ha tirado dos veces no ha salido el balón así que os podéis imaginar no, no han sido tiros ni mucho menos peligrosos ha tenido más el balón es que no sé no entiendo no entiendo la verdad está yendo el Arsenal todo el rato al suelo todo el rato tirándose al suelo a los jugadores para robar el balón y la cosa es que le está saliendo siempre no sé no sé pero bueno tío pero que se ha tirado tres veces seguidas y me han quitado tres veces el balón tío me parece increíble está jugando el Arsenal que es que da asco es que da asco tío es que no se puede hacer absolutamente nada porque se tiran todo el rato y la adivinan todo el rato tío y todo el rato se tiran bien y así es imposible de atacar tío ni de hacer nada ¡vamos! no me lo puedo creer otro tirado al palo tío esto es una vergüenza esto es una vergüenza tío o no me lo puedo creer un beso un beso un beso un beso un beso todo el bike la red de la vuelta a disposición y tuvo un control ¿qué es습니까? si es inserido muy bien en el espacio y a un gusto con el интересно Haber quedado al Arsenal En la última jugada del partido, fuera de tiempo ya No, no sé Le ha regalado el gol, le ha regalado el gol Esto es lo que se conoce como efecto Konami Es como lo llaman, el efecto Konami Pues eso ha sido básicamente Este gol del Arsenal En el 123 En un partido en el que ha añadido 0 minutos Ha marcado en el 123 Ha ganado un único tiro a fuerte en todo el partido Y ha ganado el Arsenal Esto es una vergüenza, tío Hablamos del handicap del FIFA Hablemos también del efecto Konami O como lo queráis llamar, o del handicap del PES Del handicap del PES Hablemos del handicap del PES porque es brutal Dos tiros al palo Todo el partido tirándose al suelo a los jugadores del Arsenal Y siempre robando balón Siempre robando balón, siempre haciéndolo bien Acción de entrada es perfecta, tío Perfectas, tío Es una vergüenza, tío Es una vergüenza Me gustaría haber repetido el gol Porque me gustaría saber dónde estaba Marquinhos colocado ¿Veis que yo llevo a Montiel? ¿Veis dónde está Marquinhos? Es que el que tiene que cerrar ahí ¿Veis que está Thomas ahí? Cerrando a la cassette que lo hace mal ¿Dónde está Marquinhos? ¿A qué juega Marquinhos en esa jugada? En fin Perdemos el partido porque al juego le ha dado la gana Ha sido una vergüenza de partido Espero que la Supercopa contra el Barça Sea un partido mejor, la verdad Porque esto ha sido una vergüenza De verdad Es una vergüenza Lo de este partido, de verdad Mira, me da igual Hemos perdido y ya está, tío Hemos perdido y ya está Y ha sido una vergüenza Es que no hay nada más que decir Es que ha sido una vergüenza Es que es una vergüenza lo que ha pasado en este partido En fin Vamos a... Vamos a continuar Misiones Misiones ¿Qué tenemos? Una derrota de la Supercopa Europea No es lo que esperábamos Pero tendremos otra oportunidad en la próxima temporada Estoy seguro de que nos llevarás más lejos No, yo tampoco esperaba una derrota de la Supercopa Europa Pero es que yo no esperaba eso Es que ha sido una vergüenza Es que ha sido una vergüenza Bueno, Neymar Neymar está ya negociado Y en principio No creo que haya que negociar Nada más No se puede negociar nada más Y de hecho a Neymar No lo puedo fichar Porque no puedo pagar su sueldo Tampoco... Tampoco puedo pagar el de Hazard Sí puedo pagar el de De Bruyne Pero claro De Bruyne tiene 82 Hazard 90 Neymar 94 Evidentemente la opción es traer A Neymar, ¿no? Es la opción más clara Pero de momento es algo que tiene que esperar Tiene que esperar a la salida de Royce O tiene que esperar a la salida de mínimo un jugador Con que salga un jugador realmente Podríamos llegar a... A solucionar eso Y ahora mismo la única oferta que tenemos Es la de El Hadari Que es excesión Pero claro No podemos ceder al Hadari Porque es el tercer portero Y siempre es importante Tener tres porteros en plantilla La verdad Vamos a ver ahora El partido contra el Barça El primero lo saltamos El segundo lo jugamos Y espero que... Espero que no sea tan lamentable Como el de El Arsenal Porque es que de verdad Es que es una vergüenza Es una vergüenza Que hayamos perdido ese partido De esa manera Es una vergüenza Vamos a ver a quién ponemos aquí Y vamos a poner a Patrick Cutroné No me termina de convencer demasiado Icardi o Cutroné de segunda punta No lo sé Icardi pierde 8 Cutroné pierde 9 Pues renta más poner a Cutroné Y después vamos a poner a Thomas Partey Bueno No, vamos a poner a Rodri Porque Thomas está un poco mal La foto también está un poco cansada y tal Lo vamos a dejar a Alonso así Quizá que te lo hagáis es importante No, no No es importante Porque el siguiente partido lo voy a jugar Y el espíritu va a ser menos relevante Vamos a ver en este partido 2-4 Ganamos al Barça Vale, la Supercopa En principio lo vamos a ganar Aunque haya un handicap de la hostia Deberíamos ganar la Supercopa De España La de Europa ya hemos visto Que no ha sido posible con un partido Que vamos a intentar no volver a comentar Jiménez 85 de media Vale Me parece bastante bien Bastante correcto Marquiños por cierto Tremendo central Tremendo central Marquiños Que en esa última jugada Ha estado muy mal Pero lo de esa última jugada Ha sido el juego Lo de esa última jugada Ha sido el juego Porque Marquiños es un central espectacular Tío Es brutal Lo digo muy en serio Es muy muy bueno Me ha gustado mucho Bueno Royce está rojo No va a jugar Salah Está cansado No debería Va a jugar Voy a poner a Rodri antes que a Thomas Sinceramente Vamos a dejar a Minkovic Por ahí Taliska no me ha convencido Como media punta Quizás la banda No, quizás la banda Tampoco No Quizás la banda tampoco Pero Tan azul y tal No, vamos a poner a Alemar Vamos a poner a Alemar en la banda Vale Con Correa Y ¿Qué más? Pues realmente no vamos a hacer Muchos más cambios ¿Vale? Vamos a jugar con este once Contra el Barça Bueno, quizás podría entrar CDB Tampoco no me va a solucionar nada Vamos a jugar así Contra el Barça ¿Vale? Y Espero que este partido Lo ganemos La verdad Es que lo de antes Ha sido vergonzoso Tío Este partido Pues En principio Si no hay cosas raras Pues deberíamos ganarlo Y si no ganamos Pues por lo menos Ganan la Supercopa Aunque con el 2-4 de la ida Pues debería estar más que hecho Aquí estamos en el banda Metropolitano Con este partido de vuelta De la Supercopa de España Atlético de Madrid Barça Venimos de ganar 2-4 en el Camp Nou Venimos de perder La Supercopa de Europa Contra el Arsenal En un partido Absolutamente lamentable Y vamos a ver Este partido de vuelta De la Supercopa de España Deberíamos de ganar Y deberíamos de Sumar el primer título De la temporada ¿Cómo se nota cuando el juego quiere Y cuando no, tío? Primera jugada de partido Gol de Icardi ¿Cómo se nota cuando el juego quiere Y cuando no, tío? Es que es una vergüenza, tío Es que te ves Los 120 minutos del partido de antes Y ves esta jugada Y dices ¿Por qué no has marcado Los 120 minutos antes? Pues porque al juego No le ha dado la gana Básicamente Gol de Icardi 1-0 2-5 en el global Ahora mismo el Barça Tiene que meter Tres goles Si no me equivoco Cuatro goles Tiene que meter el Barça Para echarnos Se acabó la primera parte Vamos con 1-0 al descanso De momento Un partido cómodo El Barça está teniendo Algo más el balón Pero, bueno Tienen que marcar cuatro Así que Cero preocupaciones En ese sentido Se acabó el partido Ganamos 1-0 al Barça Y nada Pues no ha ido Mucha más a consena La verdad Es que diría Que no ha habido Ninguna ocasión En toda la segunda parte La verdad es que Me voy a bajar la dificultad Porque es que Ha sido otra segunda parte En la que el balón no ha salido Voy a bajarme la dificultad Vale No voy a volver a jugar En esa dificultad Porque no Yo no me divierto jugando Y yo quiero divertirme jugando La verdad Y si en PES Pues no se tan van a jugar En FIFA Pues habrá que bajarse La dificultad Es así Enhorabuena Ganar la Supercopa de España Que sí, muy bien Una oferta por Jiménez Ahora la veremos Pero vamos Jiménez en principio No se va a ir Y lo que digo Voy a bajar la dificultad No sé en qué dificultad juego Mira, profesional Vamos a jugar Juvenil Está Levín Cadete Juvenil Profesional Leyenda Y después Inmatible Digamos que esto es Debutante Principiante Y esto sería Aficionado Oye, pues si he bajado Mi nivel en el PES Pues también es normal Pues también es normal Si no juego al PES Si no juego al PES Tampoco se juegue Mucho al FIFA En partidos normales Pero al final Tengo más series En el modo carrera Que en el Liga Master En el Liga Master Pues juego un partido Pues cada mucho tiempo Cada mucho tiempo Y es por eso que Pues no puedo tener El mismo nivel que tengo en FIFA Oferta independiente Independiente Donde saca 38 millones Por Jiménez Tío Estas cosas Son las que le quitan Completamente el realismo Al Liga Master Es que no En el FIFA De vez en cuando Se dan Se dan cosas así De que algún equipo De la Premier Te paga 100 millones Por un jugador Pero Al fin y al cabo Los equipos de la Premier Si tienen pasta Independiente 38 millones Déjame dudar En fin Vamos a ver Selección Selección ahora Y No sé Que podemos tocar De la selección Vamos a ordenar Esto por posición Y vamos a echar un ojo A la selección A ver como A ver como la tenemos A ver si realmente Podemos hacer algún cambio Los tres porteros Son los mejores que tenemos En cuanto a los centrales Mínimo 81 de media Vamos a echar un ojo Mínimo 81 Bueno ha picado 86 Pero sabéis que piqué Se ha retirado de la selección Y por tanto no lo llevo Tenemos Lateral izquierdo 83 Lateral derecho 82 83 82 Vamos a echar un ojo 83 Misma media Marcos Alonso Grimaldo Vamos a llevar a Grimaldo Antes que a Jordi Alba Porque Total para ser suplente Pues mejor un jugador joven Como Grimaldo Y en el derecho Vamos a ver Porque tenemos a Bellerín También por ahí Me ha parecido ver antes Con 82 Y efectivamente Tenemos a Bellerín 82 O Driozola 82 Hombre sinceramente Me voy a llevar a Driozola Porque es el Madrid Sí Básicamente Estaba a trabajar del Madrid También He quitado a un jugador del Madrid Para poner a otro Lo sé Encuentro los centrocampistas Defensivos Rodri y Busquets Tienen la misma media Así que para mí ya Rodri es titular Hay alguno mejor Entremos a Mascarel 81 Ni de lejos Y medio centro Pues tenemos a Fabian Ruiz 83 Ceballos 83 De momento Por debajo De momento por debajo Rodri, Saúl, Coque, Thiago Asensio, Isco Y ya habría que mirar un poco Los jugadores de ataque Vamos a mirar los jugadores de ataque Vamos a mirar ahora Las posiciones así Interior izquierdo Interior derecho A ver si hay alguno que destaque Pero No creo Interior izquierdo no Interior derecho Tenemos a Carlos Soler Que no nos encaja Como centrocampista Tampoco nos encaja Como extremo derecho Carlos Soler Tiene una posición ahí Que no Que no nos sirve de nada Realmente Tenemos a Pablo Fernández Aquí con 85 Este sí me lo voy a llevar Aunque juegue en una banda Y no tenga la base a la media La banda Pero Con 85 de media Creo que hay La suficiente diferencia Como para llevarse a este jugador Y vamos a echar un ojo A ver si hay alguno más Hemos visto con 83 Me ha parecido haber Otro media punta Ahora mismo no recuerdo quién Luis Alberto Vamos a mirar los extremos Antes de Coger a Luis Alberto O coger otro Extremo izquierdo No hay mucho Extremo derecho Está Castillejo Para mí me ha venido Callejón Que es El jugador que ya teníamos Y las posiciones que faltan Segunda punta No hay nada demasiado bueno Y delantero centro Pues tampoco hay nada mejor Que Morata Así que no vamos a quedar así No me voy a llevar A Luis Alberto Porque sería llevarse Mucho media punta Si jugamos con un 4-3-3 Así que no tiene mucho sentido Tampoco De hecho ya vamos a tener Que poner en banda Asensio Que Asensio sí Pero vamos a tener Que poner en banda Fornal Suaisco O poner a jugadores Con menos media Como es el caso Ya está Vale Ya veremos Vamos a dejar de momento La selección así Y no sé qué tiempo llevo Llevamos menos de 30 minutos Todavía Voy a seguir más Porque hoy hemos jugado Dos partidos Uno con prórroga añadida Así que hoy Pues grabaré un poco más De esta Liga Master Con el Atlético de Madrid Seguimos a la espera De ofertas realmente Porque hemos tenido Aquí las Supercopas y tal Seguimos avanzando Y ofertas no recibimos Está la de Jiménez Pero la de Jiménez A mí no me interesa A mí me interesa Oferta por Reroy Que es el jugador Que tiene que salir Y por alguno que otro Por algún que otro Reserva Que está transferible también Sabéis además Que tenemos varios jugadores Cedidos Con opción de compra Vale para que salgan Y veremos si conseguimos A Carlos También hemos traído Jugadores gratis Que vamos a intentar Vender en este mercado No sé si será posible En el caso de Fernando Torres Y no sé Renato Sánchez También tiene que salir Hay jugadores Que tienen que salir Cedidos Vamos a ver si vamos Recibiendo ofertas La verdad Porque se me agota La paciencia Y más después De lo del Arsenal Se me agota Se me agota La paciencia Completamente Tenemos partido Contra el Getafe Creo que es el primero De esta liga No creo no Es el primero De esta liga Porque no puede ser Otra cosa Y nada Vamos a quitar a Salah Vamos a poner a Griezmann En la banda Y vamos así Contra el Getafe 93 Espíritu Son 11 Bastante competente Y en la segunda jornada El Barça Oye pues que suerte Que suerte 2-0 contra el Getafe Comenzamos con victoria También lo hace el Madrid Por supuesto El Barça Vale Vale Comenzamos bien la liga Con una victoria Era Getafe Tampoco hay que Ilusionarse demasiado Montero sube de media Montero está en plantilla Montero está en plantilla Y debería estar vendido Y Tomás baja de media Oye los jugadores aquí ya ¿A qué edad Empiezan a bajar? Tomás ha bajado De media con 27 años ¡Hala! Morata Mejor jugador de Europa ¿Estamos perdiendo la cabeza? ¿Cómo? A ver Con la selección Creo que ganamos La Eurocopa Hasta ahí correcto Pero ¿Qué ha hecho Morata con su club? Si es que no sé Ni a dónde está jugando Morata Está jugando En el Sporting De Lisboa Está jugando En el Sporting De Lisboa Y se ha llevado El premio Mejor jugador De Europa Habiendo ganado Nosotros El triplete Yo no sé Si el juego Se está riendo De nosotros Yo creo que sí Yo sinceramente Creo que el juego Se está riendo De nosotros Oye Y ya está El juego Se está riendo De nosotros Y nosotros No lo podemos Tomar a risa O nos podemos Cabrear Voy a intentar Tomarme la risa Vamos a intentar Tomarnos esta risa ¿No? No tiene ningún sentido Que se haya llevado Morata eso Pero bueno Pero se lo ha llevado Canyon League Sube de media Muy bien Perfecto Jornada 2 De liga 29 de agosto Se nos acaba el mercado Y no recibimos ofertas Me está pareciendo Maravilloso El episodio de hoy Me está pareciendo Alucinante Maravilloso Estupendo Eh No sé ¿Tiene pensado El juego Mandarme alguna oferta? Digo eh Digo yo Y Tomás con 27 años Que lo podéis ver aquí Ha bajado de media No he terminado de entenderlo No Yo no No sé No he terminado de entenderlo Si con esa Me está bajando de media Pues no lo sé No lo sé Pues Tomás habrá que buscarle sitio También Porque aquí no tiene sitio Aquí un tío Que con 27 años Está bajando de media Pues para mí no tiene sitio Sinceramente Eh Vamos a hacer una cosa Antes de Antes de ir al partido De la Barça Vamos a ir Vamos a saltar los partidos Evidentemente Ya hemos jugado dos partidos hoy No voy a jugar tres Que no se vaya a la cabeza Y vamos a poner Antes del partido A Tomás Transferible Bueno Transferible Y abierto a oferta razonable No sé 35 millones y medio de valor 35 y pico de cláusula Hombre pues espero recibir Esos 35 millones por lo menos Que menos ¿no? Y nada Vamos contra el Barça Jornada 2 de Liga Atlético de Madrid Barça Empate a uno El de la Supercopa Que se podía empatar Porque había partido de vuelta Se gana 2-4 Este se empata a uno Ok Ok No, no Muy bien Muy bien Perfecto Estoy muy contento Muy feliz 31 de Agosto Último día de mercado No sé si acabará el mercado hoy Yo creo que sí Porque no sé Si no recibimos ofertas Es que el mercado se acaba ahora mismo Es que si no recibimos ofertas El mercado se acaba ahora mismo El objetivo es fichar a Neymar No sé si puedo fichar a Neymar No sé si puedo fichar a Neymar Porque no recibimos ofertas Y porque me falta Algo Un poco Un poco Muy poco De presupuesto No sé si vamos a recibirlo De momento no nos queda otra que avanzar Porque yo ahora mismo no puedo fichar a Neymar Es que ahora mismo no puedo fichar a Neymar El objetivo es claramente fichar a Neymar Pero yo ahora mismo En este momento Pues no puedo Os hice una pregunta En el anterior directo Ficho a Neymar o Hazard antes de vender a Royce Sí Neymar Pero es que no puedo fichar a Neymar Porque me falta un millón Aleluya Oferta por Royce Por favor Que no sea una oferta ridícula Quiero vender a Royce Quiero que Royce salga del equipo Pero la oferta Que no sea ridícula Vale Es excesión No, tranquilidad, tranquilidad Logos accedible Porque ponerlo accedible Nos daba la opción De venderlo más caro Con una opción de compra La cosa es que con esta cesión Yo saco a Royce del equipo No tengo que pagarle el sueldo Nos llevamos una cuota de traspaso Así que esta cesión No está ni tan mal Vale, ahora bien Esto hay que negociarlo Hay que meterle una opción de compra Cosa que el United Parece que acepta Se puede hacer de 6 meses Para que paguen en 6 meses Me da igual que paguen en 6 meses Me da igual que paguen La próxima temporada La cosa es que paguen La cosa es que paguen Y la cuota de traspaso ahora mismo Me da igual Si la quieren dejar así Que la dejen así Eso sí Si puedo subir esto A 38 millones por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Así De locura 87% Vale 87% Vale Vale, vale, vale Han aceptado Toma y niega los rumores de traspaso Que no los niegue Que no los niegue Porque con 27 años bajando de media No nieguen nada No nieguen nada porque te vas Como llega una buena oferta Te vas Vale, Royce 38 millones Opción de compra Estoy por guardar la partida Tío A lo FIFA Estoy por guardar la partida A lo FIFA Pues para no perder esto Porque es que El PES hace cosas raras Con las negociaciones a veces Hace cosas raras Dejas un 94% Y te rechaza El PES hace cosas raras Así que vamos a guardar Vamos a asegurar, vale Esto es asegurar Como hacemos en el FIFA, ¿no? Ahora mismo tenemos estas condiciones Vale Vamos a negociar A ver si se puede mejorar un poco ¿Cuántas horas nos quedan? Creo que nos quedan 11 horas Se come 3 esto Y lo de animal No sé si son 3 o 2 Pero vamos Que esto Claro, esto se come 3 lag en negociación Más El aceptarlo, ¿no? Que es un poco más Vamos a meterle Este porcentaje de más Se quedan un 91% Se quedan en 40 millones Perfecto Lo dejamos así Perfecto 91% Gracias No me has excepcionado Juego Gracias Yo he guardado por si acaso, ¿eh? Yo he guardado por si acaso Porque Debeía venir que me la ibas a liar Pero no O Black, Lucas y Marquinhos Reciben ofertas No vamos a hacer ni caso Y Royce va a salir Por 40 millones Bueno, por 40 Va a salir por 8 millones y pico De cesión Y otros 40 De opción de compra Ah, no Que la opción de compra Al final no ha subido Me estás vacilando Me estás vacilando ¿Me estás vacilando? Es una pregunta seria ¿Me estás vacilando? No sé hasta qué punto Me estás vacilando ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? He renegociado No, no, no No, no, no No interrumpas No interrumpas Pero me estás vacilando No interrumpas Pero me estás vacilando Yo creo que esto se ha bugueado Yo creo que esto se ha bugueado Le he subido dos veces Y se ha quedado dos veces Exactamente igual Bueno, pues nada Pues Royce 8.400.000 Se va cedido Al Manchester United Con una opción de compra Que en principio Deberían aceptar Ya la próxima temporada La próxima temporada Que seguramente no va a haber Pero bueno Lo importante es que Nos hemos quitado Royce encima Nos hemos quitado El salario de Royce encima Y eso nos va a permitir Poder fichar A Neymar No, no me ha quitado El salario de Royce encima No me ha quitado El salario de Royce encima Pensaba que sí No, no me lo ha quitado De encima Pensaba que con la excesión Me iba a quitar el sueldo De Royce encima Entonces ¿Qué gano yo con la excesión? Bueno, ganamos la cuota de traspaso Que son 8 o 9 millones Pero yo para qué mierda Quiero ahora mismo Esos 8 o 9 millones Bienvenido Ede Hazard Bienvenido al Atlético de Madrid Porque Neymar Ah, no, no Espérate No, si tampoco Puedo traer a Hazard Y el juego se está riendo de mí El juego se está riendo de mí Muy fuerte No, no puedo traer a Neymar A no ser que le baje el sueldo Cosa que no puedo hacer Porque ya está todo negociado Mira, solo me queda una cosa Salir al menú principal Volver A entrar Y ver Ver posibilidades Ver si llega una oferta Para algún jugador En lo que negocio con Royce Porque lo de Royce Realmente ya hemos visto Que no va a ningún lado Me da igual Cuando recibir el dinero Si voy a tener que seguir Pagando el sueldo Yo pensaba que Fendiendo al jugador Además de la cuota de traspaso Pues me liberaba del salario Y con esa liberación del salario de Royce Pues evidentemente Vamos a poder fichar a Neymar Esa era mi idea Parece que esa idea Pues no es así Pues no es así No es así No tiene sentido Pero no es así No es así No es así ¿Qué nos deja esto? Esto nos deja que da igual Cuanto aumenta yo A la cuota de traspaso Si el problema es el presupuesto salarial Y tampoco hay forma de ajustar esto ¿No? Como en FIFA Esto no A ver, ajustes del presupuesto Eh, no Esto es para ver dónde Dónde van los ingresos Y los gastos Y todo eso Pero yo no puedo tocar esto No, no puedo tocar esto Eh Pues estamos Estamos bien, eh Sí Estamos bien, vale Pues entonces necesitamos Que en estas horas Llegue una oferta de traspaso Por cualquier jugador Que no me sirva Es decir Renato Sánchez Eh Bueno, Renato Sánchez Y poco más, eh Tampoco hay muchos más jugadores Bueno, sí Mollejo, Carlos Muñoz Tony Moya Todos estos Todos estos jugadores Que están ahora mismo En Transferibles Oferibles O lo que sea Necesito que recibir Alguna oferta de traspaso Por uno de ellos Y ver si podemos hacer algo Y lo de Roy Pues lo de Roy Voy a intentar meterle aquí Los 40 millones Ya que estamos, ¿no? Ya que estamos Con 23 horas Y mando mi oferta Por jugadores Que quiera vender No por Lucas No por Lucas O Black Y el otro Lucas Que no me mando Sofetar por Lucas Hostia Voy a avanzar de uno en uno Voy a avanzar de uno en uno A ver que se puede hacer 7 horas Parece increíble, tío No voy a poder fichar a Neymar Ni a Hazard, tío No, me voy a tener que conformar Con Kevin de Bruin ¿Cuántas horas me gasta cada uno? Para no perder más el tiempo Básicamente Esto se lleva 2 horas Y aceptar a De Bruin Porque no puedo aceptar A ningún otro Aceptar a De Bruin Otras 2 horas Pues nada Pues bienvenido A Kevin de Bruin Adiós Marco Roy Nos vamos a quedar Sin ver a Neymar Porque Neymar cobra mucho Porque Neymar cobra mucho Y porque no hemos vendido A varios jugadores Que tendrían que haber salido Del equipo Ahora recibimos Una oferta por Pepe Tarde Es que la oferta llega tarde Es que la oferta llega tarde Además es una oferta De traspaso Que es lo que necesitábamos Es que la oferta Llega tarde Es que la oferta llega tarde A no ser que acepte esto Directamente A no ser que acepte esto Directamente Sin negociar y sin nada 9 millones y medio De mierda Por Pepe Que no sé por cuánto vino Creo que vino gratis O algo así Pero Mira A la mierda A la mierda Mira Me ha calentado mucho el fuego hoy Adiós Pepe Yo lo siento Hemos hecho una mala operación Con Pepe Hemos hecho una mala operación Con Pepe Vale Venderlo por 9 millones y medio Así Con la primera oferta que ha llegado Es una mala operación Se mire por donde se mire Pero esto nos permite No ser lo que sea La operación Neymar Y menos mal Menos mal Porque Si no he llegado Si no he llegado a recibir La oferta de Pepe Directamente Habría fichado Habría vendido a Royce Bueno Habría cedido a Royce Con la acción de compra Habría fichado a De Bruyne Y había fichado a Terry Era mi idea Mi idea en este momento Era esa Fichar a De Bruyne Y a Terry Y ceder a Royce Evidentemente Pero no Ha llegado su oferta por Pepe Pepe ha sido el salvador Ha sido una mala venta La del Pepe Malísima Seguramente una de las peores ventas Que he hecho nunca Diría que la peor venta Que he hecho En toda esta temporada 18-19 Diría que es la peor venta Que he hecho Pero Oye Era una necesidad Era una necesidad Había que vender un jugador Para poder traer a Neymar La oferta que ha llegado Ha sido por Pepe Pues por Pepe Espero que os haya gustado Este episodio Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Como digo Sabéis que Si podéis dejarle un like Y aquí os dejo Con la presentación De Neymar Junior Adiós